...los tienen que mochar, eh. Bueno, vamos con la primera pareja. Daniel y Robina, bailan de nuevo para nosotros y esta es la definición para que el jurado ya tenga las cosas más claras. Púsela, señor Villosquen. Por favor, abrimos un poquito más el círculo hacia atrás, por favor. Por favor, abren las palmas de la fuente de la promotora acompañando a la bandera de la. ¡Vamos! 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 ¡A Lorena y a Bocha! ¡Fuerte el aplauso para ellos! A la gente, por favor, cubirlo hacia atrás, así pueden tener más lugar los bailarines. Por favor, no les cerremos el círculo, sino no van a tener lugar para ninguna dirección. Pueden estar un poquito más para atrás. ¡Música! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!